Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, nos encontramos en la plaza de Callao y estamos aquí haciendo esta prueba de grabación con el Motorola Moto G04. Vamos con la intro y comenzamos. Bien, estamos grabando con el Moto G04 para hacer esta prueba de grabación para que podáis ver un poquito cómo funcionan tanto la cámara delantera como la cámara trasera. Os digo que estamos sujetando el móvil directamente con la mano, con la mano alzada y grabando el sonido con el micrófono interno de este Motorola para que podáis ver un poquito cómo funciona, cómo es la estabilización, cómo recoge los colores en automático. Vamos a ver si ahí dándole lo recoge. Ahí sí que lo recoge, pero no tiene muy buen automático. Sí que me recoge a mí, pero cuando vamos al cielo, no hace ese cambio. Le tenemos que dar para que nos recoja. Y bueno, pues esto es como graba así la cámara delantera y como es su estabilización. Ahora vamos a pasar la cámara trasera para que podáis verlo. Deciros que sólo podemos cambiar entre grabar en HD o grabar en Full HD con la cámara trasera, o sea con la cámara delantera. Pero ahora vamos a ver qué opciones nos da al grabar con la cámara trasera. Ya estaríamos aquí grabando con la cámara trasera de este Motorola Moto G04 y aquí sí que vemos que recoge mucho mejor los colores. Bueno, recoge muchísimo mejor las luces, el cielo lo capta mucho mejor que con la cámara delantera y la verdad es que para grabar el cielo da gusto grabar con este móvil porque los colores los coge muy bien. Eso es algo muy bueno teniendo en cuenta que estamos ante un terminal que es muy, muy económico, que podréis ver toda la información en la descripción, en la web de Marco Reviews, que tenéis toda la entrada completa con todas las especificaciones. Pero bueno, deciros que no he visto todavía como estabiliza así que ya cuando haga la review os comentaré que me parece la estabilización de este móvil, de este Motorola Moto G04 y que tal recoge el sonido porque deciros que lo estoy grabando directamente con el micrófono interno del propio terminal. No tengo puesta nada para estabilizar, no tengo ningún gimbal, no tengo ningún trípode, lo tengo cogido con la mano el móvil y esto es un poquito lo que se puede ver aquí en la plaza de Callao que es donde nos hemos venido a hacer esta pequeña prueba. Así que nada, en unos días vais a tener lo que es la review completa donde os voy a enseñar que tal es la pantalla, que tal son los altavoces porque tenemos sonido Dolby Atmos. Y también vamos a probar unos auriculares también en otra prueba porque recordaros que este móvil se puede conectar por auriculares porque tienen jack para auriculares. Y también nos vamos a enseñar como no, que tal rinde con el Asphalt 9. Si queréis ver todo esto no os podéis perder nada, os tenéis que suscribir o le tenéis que dar un buen like y compartirlo con vuestros amigos para que conozcan este nuevo Motorola Moto G04. Si te ha gustado, ya sabes, quédate y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra!